Y a propósito del tema entre el dolor y la impotencia, los familiares de Elida Cabrera Toribio y de su madre, Confesora Cabrera, esperan y les sean entregados los cadáveres de sus parientes. Patricia Dipré está en directo desde el hospital Marcelino Vélez Santana con los detalles. Adelante Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. La desgracia de la sombra del feminicidio sorprendió la noche de este fin de año a la familia Toribio cuando Juan Recio, alias Prietico, un alistado de la policía, penetró a la vivienda de su ex-suegra y sin mediar palabras, emprendió a tiro cegando la vida de Confesora Toribio y Elida Cabrera Toribio con quien había procreado tres hijos de 19, 14 y 13 años. Fuera de cámaras, uno de los hermanos e hijo de las víctimas cuenta como el responsable de este doble asesinato. Entró a la residencia en momentos en que conversaban al filo de las 8 de la noche y por la parte trasera llegó disparando con el fin único de terminar con la vida de las dos féminas. De inmediato, el homicida feminicida abandonó la casa y no satisfecho con el hecho, realizó varias llamadas en procura de también dar muerte a sus tres hijos, objetivo que no cumplió. Y quienes se encuentran bajo la custodia de la Policía Nacional. Freddy Toribio relató que su hermana en múltiples ocasiones formalizó órdenes de alejamiento en contra de su feminicida y el mismo hacía caso omiso. Los restos de Cabrera Toribio y de la señora Confesora Toribio serán velados en su residencia en el sector de los huaricanos. Hasta el momento, el feminicida permanece prófugo y se espera que en las próximas horas la Policía Nacional dé con su paradero. Es toda la información que tengo sobre el caso. Más adelante estaremos dando seguimiento y ampliando detalles con estas informaciones. Retorno contigo al estudio.